En esta oportunidad vamos a presentar lo que son los hachacitos, que es justamente de la paz, de la provincia de Guasullos. Tratando de inculcar nuestra música a nosotros mismos, porque hemos visto que a pesar del tiempo no han logrado tapar nuestros hijos. Por eso es que nosotros estamos constantemente en el apoyo a nuestra cultura. Tratando de que los jóvenes, justamente, devaloricen lo que tienen en su país para poder sentirse boliviano y no un extranjero en su propio país. Mucho tranquilo. Huilancha. Todo inicia en los años 97 y 98, por la ansiedad de conocer más estas extrañas melodías encontradas, que es la música autóctona para nosotros. No pudimos lograr ingresar a ninguna comunidad antigua de esos tiempos, convirtiéndose así Huilancha en nuestra propia escuela de aprendizaje. En un principio no teníamos el conocimiento profundo de lo que implicaba todo esto, descubriendo que no solo eran melodías atrayentes, sino que era una conexión con el todo. La naturaleza en sí con el cosmos, y a la vez era una reivindicación de nuestra memoria ancestral. El nombre de Huilancha lo encontramos en las enseñanzas del ingeniero Enrique Xocha, el cual lo adoptamos por todo el proceso de comienzo de nuestro grupo. Hicimos más de 14, 15 años en esta actividad y jamás hicimos una Huilancha, por el respeto que se tiene hacia los rurales. Hicimos más de 14, 15 años en esta actividad.